El Nuestra.online, plataforma Moodle de la unidad educativa privada, Nuestra Señora del Camino. Estas personas necesitan vivir de algo, entonces ese conjunto de acciones que realizan para satisfacer sus necesidades se les llama actividades económicas. Y están clasificadas en tres sectores. El primario, que es dedicado a actividades de extracción. El secundario, que es la conversión de esa extracción de productos, de la agricultura, pesca, en nuevos productos a través de la fabricación o industria o construcción de nuevas cosas de esa materia prima. Y luego es trasladada o llevada al sector terciario para comercializarla o llevarla hacia otros sitios para poder ser consumida por el ser humano. Este tipo de actividades entonces sería el comercio y los servicios. En el caso de los servicios existen de tipo financiero, administrativo, turismo y ocio. Y también están los servicios sociales como la parte educativa, los personales que son los servicios médicos, ya sean privados o públicos, los culturales que son dedicados a actividades recreativas y el transporte que puede ser acuático, marino o aéreo. Nuestro proceso de independencia se produce por distintas razones. Las primeras que fueron internas fue a través de las insurrecciones llevadas o por el maltrato que se había llevado a la población afrodescendiente por parte de los terratenianos. Y también la influencia de Europa, donde estaba ocurriendo la famosa Revolución Francesa y la invasión de Napoleón en una parte de España. Entonces, más las ideas de la ilustración y de libertad que tenían pensadores franceses. Todo este tipo de pensamientos influyeron acá en Venezuela, creando conspiraciones e insurrecciones, donde se revelan estos esclavos ante sus amos. Aparte de eso, ayudan los intentos de invasión de Francisco Miranda por liberar nuestro país. Y se concluye con la firma del Acta de la Independencia el 19 de abril de 1810. Luego pasamos por la creación de una Primera y una Segunda República. Más tarde se da el enfrentamiento entre el ejército realista, que era por parte de los españoles, y el ejército patriota, compuesto por nuestros venezolanos criollos. Esta guerra dura aproximadamente seis años y concluye con el famoso enfrentamiento en el campo de Carabobo el 24 de junio de 1821. Es por eso que hoy en día se está celebrando entonces los 200 años del Bicentenario de esa independencia lograda por nuestros héroes de la patria. Ya aquí entonces queda de tu parte conocer un poco más de la historia a través del proceso de investigación que vas a realizar en tu exposición mediante un video. Y fundamentando más los conceptos o contenidos que vimos en este segundo, tercer momento y segundo contenido en el tercer momento. Buen día, feliz tarde. El Nuestra.online